¿Qué es la situación de los motociclistas? Debido a la alarmante cantidad de accidentes que han surgido en las últimas semanas en nuestro municipio, especialmente por motociclistas que de manera irresponsable han afectado a nuestras familias bersaglienses, además a las quejas ciudadanas por este tipo de personas, muchos de ellos jóvenes que van a altas velocidades en sus motos y que desarrollan actividades peligrosas en diferentes puntos, con consecuencias lamentables como muertes de jóvenes y adultos, lesiones graves, ya hasta niños en cuidados intensivos, se ha iniciado una intervención desde la Secretaría de Movilidad Departamental para controlar y castigar a los infractores. Se estarán realizando periódicamente actividades de control, inicialmente de concientización, pero también operativos que exigirán la legalización de los vehículos con documentación al día, el seguro, la revisión técnico-mecánica y elementos de protección. No podemos permitir que esta situación avance porque está en juego la vida de muchas personas. Invito a los padres de familia para que tomen cartas en este asunto y nos ayuden a controlar y vigilar a sus hijos en su buen comportamiento. Depende de ustedes también que esta situación cambie y podamos de manera conjunta prevenir accidentes y casos que no queremos lamentar. ¡Gracias! ¡Gracias!